Música Va cruzando el bosque la ranita Caminando al río va solita Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y salta al río a nadar Va cruzando el bosque dos ranitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y salta al río a nadar Música Van cruzando el bosque tres ranitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Van cruzando el bosque cuatro ranitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque cinco ranitas Caminando al río van juntitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Van cruzando el bosque seis ranitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque siete ranitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque seis ranitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Música Van cruzando el bosque nueve ranitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque seis ranitas Caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música 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 Va cruzando el bosque la ranita Caminando al río va solita Caminando al río va solita Tiene hambre, quiere comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque dos ranitas Caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Música Van cruzando el bosque dos ranitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque cuatro ranitas Caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque cinco ranitas Caminando al río van juntitas Caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río a nadar Van cruzando el bosque seis ranitas Caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque siete ranitas Caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque ocho ranitas Caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Música Van cruzando el bosque nueve ranitas Caminando al río van juntitas Caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río a nadar Música Van cruzando el bosque siete ranitas Caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas Y saltan al río van juntitas Y saltan al río a nadar Música Música Va cruzando el bosque la ranita, caminando al río va solita Tiene hambre, quiere comer mosquitas, y salta al río a nadar Va cruzando el bosque dos ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tienen hambre, quiere comer mosquitas, y salta al río a nadar Va cruzando el bosque cuatro ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque cinco ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque seis ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quiere comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque seis ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque seis ranitas, caminando al río van juntitas Van cruzando el bosque nueve ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque seis ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van juntitas Van cruzando el bosque dos ranitas, caminando al río van juntitas Tienen hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van a nadar Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van a nadar Van cruzando el bosque tres ranitas, caminando al río van juntitas Tiene hambre, quieren comer mosquitas, y salta al río van a nadar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.